¡Suscríbete al canal! Platícanos un poquito de tu trayectoria, cómo fue que inicias el macramé, así es. Pues mira, yo empecé en el 2019 haciendo trajes de baño en macramé. Y de ahí se convirtió en lo que es la baranípa tomar, que son ropa en macramé. Son piezas que te pones como tercera frente realmente para que tu outfit se vea diferente. Yo empecé en lichas a mano 100% con diferentes texturas, hilos sintéticos, licra, el que tu quieras, todo lo que te pueda tejer se puede hacer. Entonces tenemos ya casi 4 años con esto y bueno, vamos para más, mucho más. Y realmente lo que hace Mimadumar es que ponan a la cara para que se vea siempre diferente con lo que traiga puesto en cualquier lugar. Y por ejemplo, ¿alguno de los diseños, aparte de esto, qué has hecho? Tenemos vestidos, faldas, pantalones, hacemos top, lo que son hombreras como estas, que puedes usar cualquier pieza. Y la puedes usar con ropa y la puedes usar también para la playa, con bikini. La verdad que yo ocupo la pieza y te pones el estilo. ¡Claro! ¿Cuánto tiempo te dilatas en hacer algún diseño? Una pieza como esta, tardamos 6 horas en hacer. ¡Guau! Y es rápido. Es rápido y para mí es como el más rápido porque de ahí no puede tardar hasta 12 horas. Tenemos una gabardina y le tardamos 12 horas en hacer. 12, 18, dependiendo. ¿Y por ejemplo, tienes tienda, alguna boutique donde las puedes encontrar? Tengo tienda en línea, donde me encuentras como NIMPA, como NIMPA Tomás. Y en Instagram, Facebook y TikTok como NIMPA.2.1. ¿Algún teléfono? El teléfono es 9981 269714. Ok, muchas gracias. Gracias, un gusto. Bye, bye. Hola, ¿qué tal amigos? Hola, yo soy Jani Maga y estamos con la diseñadora Kiman, que la vamos a entrevistar ahorita, así que rechazamos. Hola, ¿cómo estás? Praticame un poco de tu trayectoria, ¿cómo inicias en el mundo de la moda? Pues mira, la verdad es que es un proyecto muy bonito, nace en base a la pandemia, en base a una necesidad, que yo veía muchas chicas en depresión. Y a mí siempre me ha gustado mucho vestir, vestir a la gente, me encanta verla en muchos colores, que se atrevan. Y se dio la oportunidad de abrir, pues esta boutique. Más que tú tienes una experiencia muy linda, donde ellos llegan, te dan todo el voto de confianza, para que tú, que transformes, o vayas descubriendo junto con ellas, qué es lo que les queda más bonito, y que ellas brillen. Lo que es lo principal de la moda, es que ellas sean, pues su mejor versión. Sacar de ellas siempre es su mejor versión. Y pues empezamos con trajes de baño, muy bonitos, que lo van a ver en la pasarela. Que son nuevos trajes de bañeros bikinis, que normalmente no ves afuera, porque favorecen mucho el cuerpo de la mujer. Estiliza mucho el cuerpo de la mujer. Después pasamos, ahora sí que ellos nos fueron diciendo que necesitaban en su vestir, y era mucho, mucha ropa elegante, como un tipo de cultiva, que no había que cantar. Entonces empezamos a traer ese tipo de ropa, empezamos a diseñar también, porque trabajo con marcas de diferentes lugares, y también nosotros producimos ropa que no encuentro yo fuera, que les puede favorecer mucho a todo el tipo de cuerpo, que es lo que me gusta. Y pues ahorita estamos lanzando la nueva colección, y estamos muy contentos de participar en el Fashion Element con ropa glam, con ropa de temporada de Navidad, y pues para que seas un centro de atención y entonces te parezco. Ah, súper bien. ¿Y tus redes sociales? Estamos como en Chican en México, y en Facebook y en Instagram también. ¿La tienda que mencionabas, la tienda es física o solo digital? No, si tenemos tienda física, nos manda. ¿A qué campo? Aquí en campo. ¿Puedes dar la dirección? Claro que sí. Estamos despuesito de Plaza Aula, que es Avenida de Pichos. Nos mandan un WhatsApp y les mandamos ubicación. ¿Puede ser tu número? Claro que sí. Es él. Ahorita se los compartimos. Pero nos mandan un WhatsApp inmediatamente, pero nos mandan un WhatsApp inmediatamente y nosotros les pasamos ubicación. Aquí el punto importante es que les damos la asesoría personalizada. O sea, o sea, en base al tipo de cuerpo, al color de piel, al tipo de evento, les armamos el outfit perfecto para que vayan como deben de ir a los eventos. Ok. Y siempre ser el centro de atención. Como siempre les decimos, nuestro número es 9982-19-6602. Ok. En WhatsApp. ¡Súper bien! Pues muchas gracias. A ti hermosa. Muchísimas gracias. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Hanny Malcolm y estamos aquí con mi amigo Napoleón Machado, que lo vamos a entrevistar el día de hoy. Así que regresamos. Hola, ¿cómo estás? Platícanos un poco del evento que vas a tener. Bueno, contentos. Saludos a toda tu audiencia. Feliz de estar nuevamente con nuestro cierre de eventos del Fashion Elements Arte de la Música de 2023. Esta es una gira que nace de la presentación, de la fusión, de artistas plásticos y diseñadores de moda que trabajaron entre sí para crear piezas y presentarlas en una pasarela. Tenemos artistas, tenemos fan, de verdad que hay varias actividades y performas interesantes. Y nuestro cierre va a ser este domingo 3 de diciembre de 24 en México. Un restaurante espectacular que está en la playa, en la plaza Pum y en la zona de Lerá de Cancún. A partir de las 5 y media vamos a disfrutar de la colección de temporada de diferentes diseñadores, mix y chocales de su hijo. Así que los esperamos, este evento es el beneficio del respiro de las mujeres de solidaridad para crear múlulos de violeta que son donde se recibe la víctima de violencia. Así que los esperamos y muchas gracias por estar sin visitar los mejores eventos. ¿Aparte de este evento van a tener algún próximo? Ya con este tanto sirve entre esta edición y el próximo año de octubre, ya les avisamos. Ok, muchas gracias. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Tenu Manol y estamos con el director Daniel López del restaurante TRIBU, que nos vamos a entrevistar. Así que regresamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Platícanos un poco el concepto de TRIBU. Ok, nosotros somos un grupo innovador, es un nuevo grupo, se llama Grupo TRIBU y es un concepto que es todo internacional, ¿sale? Tenemos mixología insignia, mixología de la casa, tenemos lo que viene siendo también servicio, el servicio de spine dining, o mix club. Ok, eso es lo que viene siendo el restaurante que tenemos para ustedes, que es lo que viene siendo el restaurante. Super bien. Y por ejemplo, ¿solamente es este restaurante o tienen algunos otros en la ciudad, en playa y así? Tenemos este restaurante y tenemos otro, con una capacidad más pequeña, que se llama Granero Bien. Ok. Ok. Entonces, entonces, seis, cuatro, con dos, tres. Y uno más pequeño, es muy interesante, pero, si no, precisamente es una hora, es un restaurante, como un restaurante, como un restaurante, como un restaurante, lo que viene siendo el restaurante. Ok. Pero, en medio plazo, pues, tenemos ya, los pequeños locales ya más generados para, es parte de lo que viene siendo. ¿Y la especialidad de la casa de tribu qué es? Bueno, tenemos muchos platillos que seguían, tenemos aproximadamente en la casa de 50 o 60 platillos, pero puedes encontrar desde producto pequeño, puedes encontrar desde una rica pasta con angosta, un risotto, tenemos pescado, un trigo, rico, elaborado, salsa específica de chef. Entonces, tenemos varios platillos que podemos asistir a la chica. ¿Y tu platillo estrella cuál vendría siendo? El platillo estrella sería el tema del pescado tribu. Me encanta el pescado tribu. El pescado tribu tenemos... ¿Quién es el pescado tribu? El pescado tribu, el pescado tribu, el pescado tribu, el pescado tribu, el pescado tribu. Es un kilo de 600 gramos que tenemos. Y tenemos también lo que viene siendo algunos de las que tenemos que ser los cortes, lo que es el 10 gramos. ¿Tú redes sociales? Sí, claro que sí, las redes sociales son arroba, trigo, restaurar, aparece en tu como en el Instagram. Ok, muchas gracias. Es un placer, muchas gracias, bienvenidos. Mucho gusto, mi nombre es Napoleón Machado, soy el director del grupo Fashion Elements, Arte y Modemusica 2023. Estamos muy contentos porque esta edición ha sido un éxito a nivel Quintana Roo y Yucatán. Nosotros iniciamos este evento con una fusión donde artistas plácticos generaban su talento con diseñadores de moda y estos se inspiraron en las obras de artistas para crear prendas, las cuales luego se presentaron en nuestros diferentes temiles en compañía de diseñadores, artistas plácticos, DJs, cantantes y diferentes artistas con diferentes pérformas que fueran un complemento perfecto para que nuestras pasarelas pues en actividades bastante entretenidas. Este evento surge como una iniciativa en beneficio al Instituto de la Mujer de Solidaridad, ubicado en Playa del Carmen, tiene unos módulos que han definido como módulos violetas, que son centros de atención a víctimas de violencia. Y el objetivo de nuestro evento es que en el recaudo de la venta de boletos y la participación de las diferentes marcas de ropa, crear o comprar el equipamiento que sirva para el funcionamiento óptimo de Carambú. Nuestra gira inicia luego de nuestro primer evento que se realizó en Playa del Carmen, inicial del mes de septiembre, donde participaron como mencionaba artistas plásticos, con la institución de sus obras, diseñadores y al tener una audiencia que les encantó nuestro evento, gracias a Dios, surge la idea de iniciar una gira, la cual realizamos en Isla Mujeres, Colum y en Mérida. Y por supuesto tenemos que hacer un cierre en nuestra ciudad como Política de Quintana Roo, que es Cancún, y conseguimos un lugar espectacular, que es el que nos encontramos en esta hermosa mañana, que es Tribu Restaurante Bichu Club, que es un nuevo concepto que se acaba de abrir en la zona hotelera de Cancún-Quintana Roo, y que ya luego les vamos a explicar un poco de qué va el concepto de este lugar. Nuestro cierre se va a realizar este domingo 3 de diciembre a partir de las 5 y 30 de la tarde en Grimo, que se encuentra ubicado en la zona hotelera en Plaza Poro, en Cancún como les mencionaba. A esta hora, porque cuando ven el lugar, van a ver que es un lugar increíble, tenemos el mar, que ahorita está mi mano izquierda, y a mano derecha tenemos todo lo que es el montaje del restaurante, para que todos los asistentes podamos apreciar el atardecer durante el fruto igualmente, de la pasarela y de los artistas que tendremos esa noche. Tendremos a una de que hay invitada, tendremos a dos cantantes, el primero que estuvo con nosotros en la primera edición, es el doble de Manu, pero igual ella tiene su carrera como solista, se llama Edson Rodríguez, va a estar con nosotros, igualmente Gustavo O'Ber, es un artista argentino que va a presentar igualmente su música. Tendremos performas de magia, de danza, de diferentes géneros, que bueno, quiero que sea sorpresa para todos los asistentes. Tendrán por supuesto una exposición de obras de arte, son las obras y las esculturas en las cuales se inspiraron los diseñadores para la creación de los brajes que ustedes van a disfrutar ese día, y tenemos invitadas boutiques y otros diseñadores que van a aceptar su colección, especialmente para esta temporada decembrina. Vamos a disfrutar por supuesto de la degustación de este lugar, que está increíble, es una fusión de mixología, igualmente de diferentes tipos de comida, y ya estos representantes nos han encontrado un poco como han mencionado, y bueno, los que han tenido oportunidad de ver la evolución de nuestro evento, saben que es un evento de moda, un evento de networking, donde todos se conocen junto a nuestros invitados, y una oportunidad de hacer negocio y conocer cuál es el producto que ofrece cada invitado, y todo con esta buena causa que existe en beneficio de esta institución para equipar estos modos. La directora del Instituto de las Mujeres de Solidaridad, la licenciada de Elie Haubo, le otorga esta posibilidad de hablar en nombre de la institución, y agradecerles a todos los que han colaborado en los proyectos anteriores, y que nos acompañen de verdad en este cierre, que va a estar espectacular como todos los anteriores. Les recuerdo este domingo que hay este diciembre, a partir de las 5 y 30 de la tarde, aquí en Tripo, que ya nos va a hablar un poco de qué va este nuevo concepto aquí en Cancún, que es espectacular. Y para eso tengo al licenciado Daniel López, que es el director de conceptos de Tripo, para que nos hable un poco del lugar. Ok, muchas gracias, Macorrión. Muchas gracias, bienvenidos a su lugar, al Grupo Tripo. Es un placer para nosotros tenerlos aquí, la verdad, nos llena de orgullo tenerlos en Grupo Tripo, ¿no? Pero bueno, pasando al tema del concepto, somos un concepto innovador, creativo y joven, que nos enfocamos en todo lo que viene siendo la calidad de los alimentos, lo que viene siendo el servicio, un spot increíble, yo creo que somos de los pocos, y no somos el único restaurante, el beach club, que tiene este spot hacia lo que es la playa, ¿no? Tenemos misología de insignia, tenemos misología de la casa, tenemos platillos espectaculares, frescos, desde que puedes encontrar todo lo que viene siendo fresco, desde chiches, tostadas de atún, puedes encontrar hasta productos premium, o productos exclusivos, como viene siendo Kikra, ¿no? Puedes encontrar guayugas, hijo, lo que viene siendo corta es tomahawk, ¿no? Tenemos todo el tema de la costa, ¿no? Y nuestro tradicional platillo, que viene siendo también el pescado, elaborado con las salsas especiales, de nuestro chef ejecutivo. Entonces, es un concepto padrísimo, es un concepto que está arrancando muy bien, los invitamos a todos a que nos visiten, estamos en Plaza Poli, kilómetro 9.5, estamos en las redes sociales como Tribu Cancún MX y nos será un verdadero placer que todos nos visiten aquí, en su lugar, Tricorresano. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, de verdad, no es verdad, de todo lo que mencionaste, el lugar está espectacular, igualmente los alimentos, las bebidas, como les decíamos, es una oportunidad para que este domingo venga a conocer el sitio, venga a deducionar todo lo mencionado y aprovechar y disfrutar de este evento, que estará cargado de boda y por supuesto que la acompaña a mis dos bellas compañeras, les quiero presentar primero a Jihanna Tarrachera, Jihanna Tarrachera, ella viene a representación de todas las putis que van a participar en esa noche, en el evento. Muchas gracias, gracias a todos por asistir, a la restaurante espectacular que tenemos aquí, y pues estoy invitada a participar en este magma evento, que es el Fashion Airmen, con diseñadores y personas plásticas, guau, entonces vamos a lanzar la nueva colección de la Boutique Jihanna, y se van a sorprender, está muy lindo todo, y muy a loco para la temporada. Muchas gracias. Así es, igualmente me acompaña Yvoh Bravo, ella es representante de la marca Nipha Dormar. Buenas tardes, muchas gracias por asistir, y gracias por estar en el momento por recibirnos, y bueno, yo le voy a presentación de sus compañeros artistas clásicos, los cuales hicieron obras maravillosas, y bueno, a partir de estas obras, se inspiraron diseñadores para poder hacer diseñadores, para la verdad, porque bonitas. No se lo pueden perder, vamos a participar en el cierre de esta quina, que el domingo 3, a partir de las 5.30, a favor, vamos a hacer un espectáculo maravilloso, lleno de mucha cultura, de mucha magia, y de mucha magia. Yo le presento a mí, para dudar, que marca eres ropa que da la del macramé, que importa a las mujeres. Muchísimas gracias. Sí, bueno, ya no queremos hablar mucho de los detalles de la ropa, porque queremos que ustedes lo disfruten, pero pueden ver todos los participantes, nuestros colaboradores, y nuestros artistas, en nuestro Instagram, que es Fashion Elements Eventos, ahí van a ver la biografía del artista, igualmente del diseñador Rolauti, muestras de la ropa que ellos van a presentar, igualmente todo lo que ha sido estos cuatro eventos previos del Fashion Elements, que se hará realizar en diferentes ciudades, cada uno con su concepto distinto, su estilo distinto, y para que vean que es una actividad bastante atractiva, un evento bastante llamativo para toda la familia, y además sirve como una la transforma de discusión para diferentes artistas nuevos, diseñadores nuevos, es lo que se quiere. Quiero agradecer por supuesto a la licenciada Patricia Jiménez, que ya estuvo apoyándonos con todo lo que fue la vida en los diferentes hoteles, en donde se realizaron los eventos anteriores, a todo el equipo de modelos, a todo el equipo de diseñadores, que no todos van a estar en lo mismo, pero la mayoría sí, por supuesto, y también tienen diferentes actividades, a todo el equipo que ha hecho posible que esta guía haya sido de verdad bastante importante, que se haya dado a conocer, y más de todo, a los medios, les aplaudo, les agradezco, de verdad, porque sé que han estado en cada uno de los llamados que se han hecho en esta rueda de prensa, y quiero que sepan que para nosotros ustedes son los más importantes, porque ustedes son los que difunden todo el trabajo que, no estoy haciendo solamente yo, sino todo este equipo maravilloso, y talentoso, que conforma esta edición de Fashion Treatments. Agradecidos, igualmente agradecidos por los directores, propietarios, y querentes de tribu, desde el día uno, muy accesibles, muy casados, y comprometidos con el proyecto, y sabemos lo que es, que te reciban en su casa, en su negocio, que confíen en ti, y por supuesto, nuestro compromiso, el consejo es hacer que el evento sea todo un éxito, y que por supuesto, igual se dejan con nosotros. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos, gracias también por tu apertura, mis compañeras, a mi equipo, Fashion Elements, prensa, muchísimas gracias, realmente, los esperamos el domingo para atenderles, todos ustedes, se los merecen, porque les vuelvo a repetir, son las más importantes, para que el evento pueda llegar a más lugares, y se pueda comercializar, vender, y conocer más, de lo que hace todo el talento de esta edición. Bueno, como un apoyo machado, me despido, les agradezco mucho, disfruten de estar con su lugar, y los esperamos, este domingo, 3 de diciembre, en el cierre de la tira Fashion Elements, Arte, y Música, 2023, en Trimo, en la zona hotelera Cancún, en Plaza Polo. Muy buenos días, y muchísimas gracias. Gracias.